DJ Pablito San Santa Cruz Bolivia San Santa Cruz 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 Rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo tu eres un cuero No digas te quiero No sé sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estaba tú y como no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta vos te celulam De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Y te vas a venir Ey, ey Luma J Hay más que suena De lo que sepa Dímelo Luma, tu se pasa a la plaza Con un paso, pulso, bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Si la mami De eso se trata Si tú eras mi gata No estamos locadas Júgate una mamá Con una como usted Yo loco como tenerme Es que nadie tiene lo que tú tienes Tome medicina sin tiempo enferme Ven, dale, ve, corta y me viola que nadie lo ve Desenvolvete en el baile Como juego inflable La aguento y tener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ya qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Le di la mano al tosí Ahora en mi poder yo tengo tu pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí en Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, cállame a mí En el parito me muñeca así Y que si, no te sigo así Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate Espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, que esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, porque tú me creas Estoy pa' chingarte, hacerte la idea Uh, 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 uh Tu culo me' marea Uh, 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 uu Yo sé que te enrea, ma' Toma tu sí, gata la plata Con un pa' se puso vellaga Fumo de la mata y no se atrapa Fácila, mami, de eso se trata Si tú eras mi gata Cortamos la plata Jómate una mamá Tómase plata Pégate, pégate, pégate Y tú te pegas, yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas, yo me voy a pegar más Te va a encantar Como limosina porque me fascina Como tú caminas, muy bonita combina Hasta sus sueñas son finas Su ropita de vitrina, bikini pa' la piscina Le compré una casa al labio pa' que sea mi vecina Le pegué al TikTok, ahora se creó bailarina Le pasé yo mi look, ahora se crea asesina Mi voz es un talk y ella tremenda mina Si fuera por mí, le ropo la vagina Cuando yo la pierdo me da pita Tú me dices que la debita Que no me vaya, que yo recita No voy todo en la primera vista Cuando yo la pierdo me da pita Tú me dices que la debita Que no me vaya, que yo recita No voy todo en la primera vista Pégate, 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 pégate Y tú te pegas, yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas, yo me voy a pegar más Te va a encantar De ahora son los cordones, efectivo en mi bolsón Y yo estoy dispuesto a gastar en ti lo que yo gane en una canción Como yo pienso en millones, pa' cuidarnos damos condón Pero una bote y más detrás me está, estoy escuchando este reggaetón Pégate, 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 pégate Y tú te pegas, yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas, yo me voy a pegar más Te va a encantar Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una surf for swan Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Le canto al oído, una beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medellín Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una surf for swan Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Le canto al oído, una beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medellín Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Tenía muchos días sin verte DJ Pablito San Santa Cruz, Bolivia Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una surf for swan Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar El número uno se fue con dos, con dos, con dos, con dos, con dos El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley, se la ficha del tanque el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho recogen los motetes Hoy vamos a perrear como se te ve Hoy vamos a perrear como se te ve Lo que pasa es que lo que yo siento Es que María Sandra tiene que meterle al doble movimiento En verdad, en verdad yo no te miento Que Raquel y Laura tienen que meterle al doble movimiento Disculpame, sorry, lo lamento Si estás escuchando, tienes que meterle al doble movimiento Tienes así folladas en el intento Pero si no intentas, no lo sabes, mami Doble movimiento El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley, se la ficha del tanque el doble seis El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley, se la ficha del tanque el doble seis Y cien Va a tratar de echarle un polvo Con la bella que da, que da, que no va a ganar, no Un zombie zumba de calor, soldo Estamos ready pa' la misión Pégame el booty, booty Ya va a dar pa' tu vida Le quítate ese tubo y se paró La falda para arriba, el gistro para la Los dos bien pegados y el ciber bajado La falda para arriba, el gistro para la La falda para arriba, el booty, 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 booty La falda para arriba, el gistro para la Los dos bien pegados y el ciber bajado No problemático y matemático, multiplico yenes y no soy asiático Yo soy el que recta, tu piquete básico y al reggaeton le sumamos otro clásico La de mente a las cuatro y veinte, lo sé, veintiún gramos de alma le saqué Una bala de veintidós le solté como Lebron Jane el rey veintitrés Se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco bojones, lo que diga la ley, soy la ficha, el tranq Y ahora vale treinta mil un dieciséis Y ahora vale treinta mil un dieciséis Mucho bellaco pa' everybody Yo repartiendo bichos de gratis Mami, ponte brutal Rápido me pongo pati, siempre siento un criminal y no soy nati Ella busca un tipo como Yao, que le mete el organo Que le llegue a la garganta y le bloqueo el oxígeno Puede ser que te llegue a la matriz Te voy a hacer la piel por la nariz Tengo la corte y los berrefuletes Yo te mando a buscar donde estés Dile a tu novio que no inventes con este Que se muere como a conteste Y nos vamos a todas Tú eres infantil, no te hagas la Santi Estamos más sueltos que yo, Beli, Randy Mi casa vale un millón y tantí Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party Mucho maleante o mucha mari Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste, me la te salvaste Bienvenidas al party Mucho maleante o mucha mari Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste, me la te salvaste A ella le gustan los nenes correctos Y yo por dentro soy tremendo insecto La cojo y la parto sin pretexto Y la pongo a falsetear como de la ghetto A ella le gusta como se lo meto Ronca de fina pero desde el ghetto A ella le gusta como yo la aprieto Que guarde el secreto, los nuestros discretos Estos guayos te ovan los FLO W dimos los flow Tu gato mamo cuando me vio en la traviscola Te negó y me dijo que sola llegó Y no se arrepintió porque conmigo se quitó Toda la noche nos trago Chini, pantisita, dolce Hicimos un casualón dentro de la polche Pero después que me escuchaste Y me activaste Tú te quitaste Easy, hombre Está escuchando los bellacos de la rima Todas las gatitas con el jiz haciendo pila Se ponen las tetas pa'l de shot de tequila Y queda mi cama boca arriba Mi bicho la pone potensiva Llego da rally tarde, te vuelve la trece aquí va Nos lo pongo con la mano arriba Y ya vi como que ella sigue siendo pila Bienvenidas al party Mucho maldanteo, mucha más Tanto te apuntaste y te quitaste Te quitaste, me late, te salvaste Bienvenidas al party Mucho maldanteo, mucha más Tanto te apuntaste y te quitaste Te quitaste, me late, te salvaste ¡Uh! ¡Vamos a este! ¡Vamos a este! Y volverla a besar Y yo te pasé a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie me la consigo De tu grito enamorpido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana es para el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudo Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana es para el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudo La gana es para el asiento Ya no pude Tuve Ya se está enloqueando Me detuve Sude En la bachata Aunque vuelve a comodidad Tus gritos confirmaron Te viste en la nube La vida queda no domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea No comemos No hay planificación Porque a ti las citas Te descontrolan En forma Te evitas La gana es para siempre Terminamos sin ropa Lo que conformas Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan Que sabes que tengo a otra Que te voy a salvar el hotel Pero con estas ganas Nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Atrás no se pierde la sienta Pero una aventura Cuando te desnudo Cuando te desnudo No pudimos evitarlo Y nos besamos Que el momento no acabara Nos dejamos Y para no nos fue La toquita como un piano Tu mirada me dijo Que estoy ganando Mami, tú queremos Tú queremos Tú queremos A ver, pues no se ve más No me suelte Y vámonos Tú me ves Bendecido por ser el cacho de nubes Lo más que me gusta a ti Es tu sencilla Le gusta el vestido Para que entre con delicadez De la Metro Mayagüel Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Porque la bella cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Tengo que reservar el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana es para el asiento Fuera una aventura Cuando te desnudas La Gana es para el asiento Recuerda, que te desnudas Esa besa, hasta la lena pes pesa Hey, and down Call a fucking sun sight To watch entertainment Yes